Ay, no me lo quedo Es normal que haga eso Pelón o no es Feliz año nuevo, no Feliz navidad, año nuevo, reyes Estoy super feliz de estar de vuelta Al fin, ahora si tengo tiempo O sea, sé que siempre digo que no tengo tiempo Siempre hay una excusa, pero el caos de fin de año Chicas, ustedes que Viven eso pueden entenderme Que es jodido Jodido Pero ahora ya estoy super libre Es más verano que nunca Y todos estamos engripados en mi casa O sea, ¿qué Le decís a eso? Mocosa, mocosa Pensé que sería Bastante ideal hacer un video de favoritos De productos Para el acné Porque últimamente Mi rostro estuvo cambiando Un poco, ya no tengo más Tanto acné como antes Por eso les voy a mostrar todos mis productos favoritos Para el acné Que no cambio por nada del mundo Y voy a seguir utilizando Porque a pesar de que estoy tratando Internamente también Uno tiene que tratar Por fuera Por más que no seas una persona Que tiende a tener acné Cada tanto que sale un granito Igual te va a servir bastante Así que si quieres saber cuáles son Quédate ahí mismo Empecemos con mi jabón El que utilizo para lavarme el rostro Todas las mañanas Y todas las noches Que es este de Asepsia No sé si ya escucharon hablar de esta línea Pero chicas Es buenísima En serio Es buenísima No se van a arrepentir De probar este jabón Porque generalmente Los jabones que son para el acné Te resecan muchísimo el rostro Y es como Oh Parece que te estiga toda la cara así No es para nada cómodo Y este jabón Nada que ver No te deja el rostro seco Al contrario Te deja súper suave Y a pesar de que Te seca Y previene los granitos Te deja así Bastante hidratado Item number two Este Se llama Emergencia transparente También de Asepsia Es un gel Les voy a mostrar como viene Así Y así un gel secante Pongo por todo mi rostro Y duermo Uso esto todas las noches Está buenísimo Otro producto También amo Y es lo más No solamente para personas Que tengan acné Sino también Rosácea O hipersensibilidad Esta belleza Sí Mami loves you Agua termal En este caso Yo uso la Aven Porque es la que encontré Acá más cerca En la farmacia Que está a la vuelta de mi casa Te acabas de pegarme una ducha Después de lavarte la cara A la mañana Te aplicas Like that ¿Por qué me pongo Igual encima del maquillaje? Porque es un excelente Fijador de maquillaje También Así que Doble uso Tenemos el Agnoxine Es un tónico Es un tónico Que aplicas con un algodoncito Especial para las personas Que tienen Un brote cada tanto Este es Es así Te pones a la noche A la mañana No existe más Y Tiene Cloranfenicol Aparte también Ácido salicílico Y resorcinol Monoacetato Pero el que conozco Es Cloranfenicol Esto viene De hace Mil Años Bola No mil años Pero hace muchísimo Es No sé si alguna de ustedes Escuchó sobre esto Pero Esto me recomendó Mi abuela Minancora O Minancora Esta pomada Es Chicas Es Increíble Saben En serio Lo Genial Que es esto Es Se cae en Vitalmed Porque de ahí compré La última vez Es Súper accesible Y es Miraculous Bueno y ahora En temas De maquillaje Podemos usar maquillaje Que nos ayude A prevenir Nuevos brotes Como Y que había marca Quiero aclarar nomás Que para nada Estoy siendo Sponsoreada Ni nada Por Asepsia Pero en serio Es Lo más Y Les quiero recomendar Si me gusta Les recomiendo En serio Asepsia Trae su polvo Compacto Es Bastante No necesitan Usar base Con esto Si se colocan El polvo Ya está De ahí No es cake Pero tiene así una Es como Súper pigmentado Aunque no lo crean Me gusta Tipo Si no fuera Para el acné Usaría Para Mis clientas Y eso Muchas veces Con la base Podemos cubrir Las marcas rojitas Pero no podemos Tapar Los orificios Porque quedan Como algunos Positos En el rostro Derma Flash Es Un producto No solamente Para acné Sino también Para cicatrices Profundas Es Lo máximo Así que todo lo que le di Todo lo que le citeas Ahora le digo que es lo máximo Pero bueno Pero algo están Entre mis favoritos Ahora Trae instrucciones Para utilizar Entonces les voy a mostrar Cómo viene Es Básicamente Está compuesto De Dos jeringas Así Y No sé si Pueden ver Tiene De un lado Tiene un gel Y el otro lado Tiene el color De la piel Pedí uno En golden fair Y otro En medium Para cuando Quiera simular Estar un poco Más bronceada Con unas Con estas pequeñas Herramientas Para ir aplicando Y un primer Que viene así Como un Esmalte Y Last but not least Las camisetinas Las camisetinas Tiene una historia Bastante Particular Porque cuando Mi hermana Y yo Tuvimos Marisela A eso Cuando teníamos Tipos Ocho Siete años Mi mamá Nos 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 daba Baños Con Con esto O sea Era agua tibia Y diluía Hasta Es una cápsula Que tiene polvito Adentro Y ya como Tiraba Muchísimas Las camisetinas Y nos metía Nadábamos En las camisetinas Y nos ponía Con algodoncito Por cada Por cada Mariquita Cada granito Que le sale Y Mi hermana Y yo No tenemos Una sola Cicatriz Les puedo decir Que cuando Me enteré Que esto Se utiliza También Para el acné No dudé Un segundo I said Girl I'm gonna do it Me aplicó Tipo Una hora Antes de Lavarme la cara Antes de dormir Una hora Antes de You get it Right You get it Y lo hago De esta manera Como recipiente Voy a utilizar Un vasito De vidrio Que es lo que Encontré Las camisetinas En cápsulas Pueden observar Que tiene 250 miligramos De cloranfenicol Que la verdad No sé qué es Pero sé que le hace Muy bien a la piel Entonces Vamos a usar Una cápsula Y por qué no Otra cápsula más ¿Verdad? Porque vamos a escatimar A esto Le vamos a agregar Una cucharadita De aceite de oliva Y otra cucharadita También Con una brochita Voy a mezclar Todo Y por supuesto Después aplicamos En toda la zona Afectada Dejamos como Una hora Y después Enjuagamos Puedes hacer esto Todos los días Dios mío Estoy igual A mirando Sings acá Pero bueno Es lo que hay Espero que les hayan Gustado Los consejitos Déjenme en los comentarios Cuál es el que les parece Que está más bueno Cuál se animan a usar O si se animan a usar Todos Y si les funciona Por supuesto Les mando Un beso enorme Saben que les quiero No se olviden De darle like Y hasta el próximo video Bye 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 ¡Bye!